Música Queridos Exodolover, desde el Museo de Bellas Artes, monumento importantísimo de nuestra capital, los invito a recorrer parte artística y del arte de la Bohemia santiaguina. Bienvenidos a este nuevo reportaje de la Bohemia de nuestra colectividad gay, junto a grandes personajes que les van a contar sus historias en estos locales ya desaparecidos. Bienvenidos, nos vemos. Música Nos encontramos en el barrio Villavista con un club nocturno en la cual tenía bastante afluencia de público hasta hace un tiempo atrás y por supuesto uno de los personajes a quienes yo les voy a presentar es un actor bailarín tanto de zarzuela como también del ballet clásico del municipal. Fue un actor compañero mío y de Jexy Oxy y de otros artistas también de nuestra colectividad nocturna que trabajó en los años dorados de La Carlina y ha hecho grandes papeles en otras obras de teatro como también en Las Indomables con Patricia Maldonado. Me refiero a mi gran amigo, querido artista José Valdés, más conocido como Pepa Montserrat Duval. Bienvenido. Qué gusto verte tanto tiempo. Igualmente, qué grato verte después de tanto tiempo. Y yo sé que todos nuestros seguidores de Canal Éxodo están pendientes de saber cuál fue tu vida, cuáles fueron tus aportes dentro de lo que es la parte artística. Oye, son bastantes años, pollo, bastantes años que llevo en esto porque todavía no me retiro. Pese a los años, todavía no me retiro y todavía estoy con actividad. Imagínate que yo empecé por allá por el año 1965, entré a una escuela de teatro y en el año 70, o sea, antes estuve en la Universidad de Chile estudiando danza, pues en el conservatorio, la época de la Malucha Solari. Y en el año 70 me contrató el ballet municipal para la compañía, como cuerpo de baile, así que estuve ahí muchos años. Y después fui al ballet de Perú, también estuve otros años por allá, después volví a Chile. Y bueno, nunca me limité solamente al ballet nomás, pues. Porque de ahí, entre que volví al ballet, porque volví al ballet, contratado por el maestro Chintolesi a fines del 79, ya vuelta de Lima, y antes estuve en unas revistas con las comedias musicales, con la Silvia, pues con la Silvia Piñeiro. Tuve la suerte de trabajar mucho con ella en su café concert que hacía. Hermoso que ella creaba unos cafés concert cortitos cuando estuvo de moda el café concert. Había uno que se llamaba, ¿y quién es ella? Había otra, una mujer llamada Silvia. Y viajábamos por todo Chile con esos cafés concertos. Yo era su bailarín, que ella siempre me llamaba porque me decía, contigo me siento segura, porque ella bailaba. Como chiquilla de 15, en esa época tenía como 65 la Silvia Po. Y me decía, contigo me siento segura. Así que ella se largaba a bailar nomás. ¿Y cuándo nace Pepa Monserrat Duval? Ah, la Monserrat Duval. Fui invitado a través de mi amigo Jaime Cuadra, que somos amigos muchos años. Jaime Cuadra es la caperucita roja que hace el papel del oficinista en los años dorados de la tía Carlina. Él mismo, él mismo. Y él siempre estaba porque me decía, vamos a armar con Ernesto Beloni, vamos a armar un elenco, me dijo, porque queremos hacer una revista y cuestiones. Y me gustaría que todo estuviera, que todo estuviera. Bueno, un día hizo una audición en el Beloni y yo no me atrevía, yo nunca había hecho otra por mismo, ni bailar con tacos, siempre con zapatillas nomás. Así que me dijo el Beloni, te veis bien, así que podrías venir a trabajar con nosotros. Y le dije yo, si se puede, para mí era todo nuevo. Tuve cualquier problema en esa época, yo estaba muy comprometido con mi pareja, que no quería, no quería bajo ningún punto de vista que yo trabajara en eso. Pero, mira, tú sabes que más que nada esto es el destino. Sí. Es el destino, porque yo contra viento y marea lo hice. Y no me arrepiento, porque fueron 22 años que estuvimos en esa revista de los años dorados de la tía Carlina, que tuve el gusto de trabajar contigo. Sí. Años y años. ¿Has sido el número español? Claro, siempre hacía los españoles, porque todavía sigo con el flamenco. Estoy en el grupo de José Luis Obarzo, así que te digo, para mí había una continuidad. He tenido esa suerte, porque te digo yo, como no me limité, entonces he seguido haciendo cosas hasta el día de hoy. Estoy en el coro Vicente Bianchi de la Municipalidad de Santiago. Entonces, cuando nos va y lo canto. Y cómo se puede cantar sentado también, así que no sé hasta qué hora. Mientras me dure un poco de voz, así que seguiremos haciendo labor. Pero cuéntame, estamos en este momento acá, en el Club Chocolate. Ah, claro. ¿Qué hacía aquí la Montserrat Dual? Mira, acá vine con un grupo, un grupo de bailarines, un ballet clásico que había. Vinimos acá y tomamos el nombre. Se llamaba el ballet Chocolate. Y a mí me llamaron, me llamaron para, hacía a todos los transformistas en el grupo, porque eran bailarinas clásicas y bailarines clásicos. Y se hacía mucha comedia musical. Todos los fines de semana se montaban unos shows espectaculares, porque el local es fantástico. Ya. Y en esa época, no sé quién será el dueño ahora, si seguirá la misma persona que nos daba todo lo que nosotros necesitábamos para las producciones. Entonces, el montaje era fantástico, con todos los adelantos que hay ahora. Así que, los espectáculos eran fabulosos. ¿Y qué tipo de público es el que llegaba a ver el espectáculo? Era, mira, público alternativo. Había de todo, gente joven. Claro, gente hetero, gay, gente no tan joven. Aquí estaba de todo. Me imagino que todo esto era un mar de gente. Lleno, lleno, lleno. Acá, te digo yo, la gente, la organización era fabulosa de este Club Chocolate. Te digo, y nosotros tuvimos como más de tres años acá trabajando con ese grupo. Así que, nos fue bastante bien hasta que llegó la pandemia, que nos fregó a todos. Y algunos hemos sobrevivido y otros están tratando de salir a flote. Y cuéntame, ¿cómo te fue, qué experiencia te dio el estar con la Patricia Maldonado trabajando en las hipnomas? Ah, bueno, eso fue otra que hice yo como alternativa. Voy a sacar los lentes para que me vean que no estoy tan arrugado. Oye, con la Pati, ¿para qué te cuento? Pues es otra experiencia maravillosa, porque yo para ella tengo solamente agradecimiento. Porque ella me ha dado varias oportunidades en su show que tiene, en su café con ser. Siempre me llama también para ser los transformistas. Si yo, bueno, eso le debo a Beloni, que por él llegue a ser transformista. Y mis últimos trabajos han sido, me han llamado por el transformismo. La Pati, siempre que necesito un transformista para su café con ser, me llama. Y yo para ella, te digo yo, ella es una persona, bueno, todo el mundo sabe que es muy creativa. Ella se dedica a lo que se dedica cuando está haciendo un montaje. Y además que es una persona muy solidaria, muy cariñosa. Yo de ella tengo que decir lo mejor, te digo, como persona. Así que ella siempre que hace su ensayo en la casa, nos atiende fantástico. Entonces, ¿qué puede hacer uno que agradecer nomás? Así que ahora la fui a ver hace poco en esto que está haciendo el monólogo. No sé si saben el nombre. No, no lo sé. ¿No lo saben? Soy momia culiá. Soy momia culiá. ¿Y qué? Lleno. Lleno en el nuevo hotel. Montserrat. Sí. El señor Beloni montó la obra con ustedes, lo cual yo tuve el placer de verlo mucho cuando ustedes trabajaban en el Queen Puff. Con el elenco que estaba original. Cuando él la montó de nuevo, no es lo mismo. Si te dieran la oportunidad, Beloni te llamara, obvio que no va a estar la que ya la parte de Prince Paquera, la TT. ¿Trabajarías nuevamente en el nuevo montaje de los años dorados de la tía Carlina con ustedes, con la tina? ¿Lo harías? ¿Volverías a la tabla? Sí, por supuesto, porque nosotros siempre terminamos en buenos términos, aunque nos dejó así abruptamente. Él nos dejó, todo el mundo sabe. Él terminó de un día para otro a teatro, gimnasio lleno. Y sí, de todas maneras, yo con él no tengo ningún problema. Te digo yo, y con nadie, nunca. Con la gente que he trabajado, he tenido la suerte siempre de mantener un buen llegado. Claro, mucho fiato con mis compañeros de trabajo, con la misma tina que tuvimos tantos años. A ti que te conozco tantos años también. ¡Uy, niñita, niñita! Todos son muchos años, pero lo importante es que no se nos nota tanto. Sí, sí, eso. O estamos paraditos todavía. El colágeno. O paraditas. El colágeno y la que va a lechuga. Sí, pero cuéntame una cosa, ¿conociste tú el 222? Mucho, porque yo era casi vecino, yo vivía en patronato en esa época, del comienzo de los 80. Chicos, nos vamos ahora entonces al 222 y a que Pepita aquí nos cuente algunas vivencias de ese local. Sí, porque ahí donde la Rosita Salaverri, claro, era casi mi vecina, porque yo vivía en patronato con la Antonia López Bello. Entonces no me costaba nada ir a la otra vuelta de calle. De cabra chica se le rebalaban los zapatos. ¡Claro! Decapaban. Hagamos una cosa, vámonos caminando. ¡Vámonos caminando! ¡Vamos! Y ya estamos en este local emblemático que es el 222 de Rosita Salaverri. Justamente nosotros, tanto por la historia que sabemos, que muchos artistas trabajaron, hicieron su inicio incluso acá. Como fue Jaxi Oxi, Tete Macay y tantos otros más. Que aquí, y justamente, Francis Francois. Sí, Rodrigo Alonso. Rodrigo Alonso. El Rorro, la Rorra. René La Rota. ¿Cómo era ese mundo, Pepe, acá en este local? Bueno, como te contaba, yo era vecino, vivía aquí a la vuelta en patronato y me escapaba para acá, de vez en cuando. Porque, como te conté antes, yo la única vez que he estado, tuve un matrimonio de 26 años, pero parece que estaba muy joven. Entonces, esto se me escapaba, de repente, cuando podía venir aquí, pues, la Rosita, pero esto hervía, te digo yo, un público maravilloso. Porque fue la que comenzó casi con los, con las discos gay. Con los shows. Y con los shows, pues. Porque los shows eran maravillosos y tenía un buen coreógrafo. Entonces, bueno, tú sabes que lo que hace la Rosita Salavedra siempre ha sido de buen nivel. Así que, yo me escapaba para acá y lo pasábamos divino. Aquí conocí los que tú nombraste y muchos más, pues, Patricio Paso también, que era un niño de Concepción. Sí, sí, sí. Que hacía la Sara Montiel. Yo, pero la primera vez que lo vi, sabía en ese barco, todavía no existía el Payet en género. Estaba el género que era Payet, no era Payet, ¿cómo se llama este? ¿Lamé? El Lamé, con un vestido rojo, con una tremenda boquilla. Y yo juraba que estaba cantando y hacía el fumando espero de la Sara Montiel. Y aquí nosotros entrábamos por esta puerta y arriba estaba el segundo piso, donde ahí dábamos suelta a todos. Los poligábamos, los pesábamos como los hombres, hacíamos transfusiones de labios y cosas, los pasábamos riquios. Uy, siempre estas niñitas tan degeneradas. Sí, yo le ponía de todo. Oye, sí, bueno, la Rosita aquí hizo furor. Fue el 222 que no lo conocía en esa época. Me estoy refiriendo a finales del 78, 79, 80. Claro. Más o menos, porque esa fue la época. Y bueno, yo estuve por este sector acá hasta 1988. De ahí ya me fui del barrio. No me echaron, me fui porque me echaron los coreanos que querían comprarme la casa. Pero bueno, me fui y te digo, la Rosita, bueno, en su mejor auge que estaba, en su época mejor, parece que yo no sé cómo la casa no se vino abajo, porque cuando toda esa gente se mantiene todavía. Porque cuando la gente bailaba, la casa como que se movía en el segundo piso ahí. Y bueno, y después la Rosita se fue a Echaurren. A Echaurren allá, una casa enorme que ocupaba la primera parte y lo demás era de esparcimiento para adentro. Porque allá se perdía toda la gente. Allá había corto oscuro. De todo. Y tuve que sí que soy media de generación. Aquí en este, me acuerdo, el segundo piso, cuando tocaban las rumbas de la Rafaela Carrá, se venía abajo. ¿Te acuerdas los temas de la, acá el S.B.O. también? Sí, pues bueno, sí, lo tropical siempre ha estado muy de moda en las discos gays. Así que, te digo, fue una época maravillosa porque recién comenzaba todo el boom de que después hizo furor acá en Santiago, bueno, y en todo Chile, y en todo el mundo. Ella dio mucha pie, para nosotros podernos divertir. Ella fue la, sí. ¿La precursora? La precursora, justamente. Ella fue la diosa. Sí, por supuesto, y lo importante es que está vigente, está bien. Yo tengo la suerte de encontrarme con ella porque nos juntamos todavía a un grupo de, estamos en contacto del Bim Bam Bum. Así que, ella es una de las que mueve ahí el grupo y siempre sabemos de ella, pues se mantiene súper, súper bien. Yo, en nombre del canal y de mis colegas de Añejitas Pero Nunca Tanto, te agradezco que estés con nosotros en esta oportunidad y que nos hayas brindado también conocimiento de los locales que acabamos de visitar. Bueno, yo le agradezco a ustedes por acordarse de mí, a pesar que no estoy en el transformismo por el momento, porque no pierdo la oportunidad, el deseo de volver a hacer algo, porque todavía de repente me pongo taco en la casa y bajo la escala para ver. Pero está todo guardado. Todos los diseños de la Judy Cross los tengo guardados ahí, porque además siempre fui la heredera de ella, porque le decía yo que teníamos el mismo sex appeal, porque tú sabes que la Judy se hace un vestido y lo deja. Entonces, ya me decía, este te va a quedar bueno a ti y he heredado mucho de ella, entonces tengo todo guardado, así que si alguien me necesita, aunque sea beneficio, encantado, estoy para cooperar en este momento. Vamos a publicar tus redes sociales entonces para que estén al día. Así que de aquí nos despedimos Pepita, agradeciendo tu participación en este programa del recuerdo de la Bohemian Santiago Ina, agradeciendo y ojalá te tengamos pronto por nuestras pantallas en vivo y en directo. Encantado, pues les agradezco mucho su interview, la entrevista chiquilla y bueno, y como les decía, un gusto grande, grandes amigas, conocidas de tantos años y eso es bueno, mantener la unidad y el cariño que debemos mantener todos en este momento. Así que gracias, una vez más, muchas gracias. Y de aquí nos vamos a la Queen, donde está la retrofarándula esperándonos. Vámonos, señor director.